Música Amigos de SportCard nos encontramos nada más y nada menos que con Rubén Robelo quien quien que hace aquí, que haces por aquí Rubén Bueno pues muy contento de incursionar a la Supercopa Telcel una categoría muy competitiva con muchos pilotos creció mucho para este 2016 agradecido con Carlos Anaya, Carlos Peralta y el 2B Racing por la oportunidad de manejar este gran coche de la Costeña con Saniprof, la verdad es que contento con el desempeño ayer llegué al equipo, fueron mis primeras bolsas en el coche con muy buenos resultados y pues pinta que va a ser un buen año para Rubén Robelo y pues obviamente para el 28 Cuéntanos un poquito como fue ese contacto con Carlos Anaya Bueno tuvimos ahí contacto hace dos semanas, fue algo muy rápido yo estoy con G3C Racing, ellos traían ahí el coche de la Costeña pues con Carlos Peralta que no va a poder participar por una sanción en estas dos fechas, en las primeras dos fechas y pues me invitan a correr para ellos estas dos fechas, a probar el equipo y pues ver qué se puede hacer a futuro, ahorita es muy incierto lo que va a pasar, sigo siendo piloto de G3C Racing pero pues por estas dos fechas muchas cosas pueden pasar, no estamos esperando pues las noticias de los equipos, las decisiones de los patrocinadores pero pues ahorita contento, me voy a dedicar a lo mío que es a manejar no importa el equipo en el que esté, la marca que represente, siempre manejar lo mejor posible para tratar de ganar y pues seguir teniendo buenos resultados y dando de qué hablar Oye, ayer te fue muy bien, cuéntanos un poquito acerca de eso, ya vienes aquí y pues brillas Sí, muy contento, te digo, estoy impresionado la verdad del gran coche que arma el equipo 2 de Racing el coche de Carlos Peralta realmente, pues cuando en primer lugar no me pude ir con un mejor sabor de boca en mi primer contacto con el coche y con todo el equipo y pues seguimos ahorita peleando las primeras posiciones igual Javi Razo del equipo pues en segundo lugar demuestra que es el equipo nosotros la verdad es que somos pilotos y pues manejamos al límite del coche que nos den y pues es nuestro trabajo, pero pues el aplauso se lo lleva el equipo, que he tenido la verdad la suerte de contar con muy buenos coches en lo que era NASCAR con G13 Racing y pues ahorita empezando esta temporada con 2B, pues igual, afortunado de poder tener un gran coche con posibilidades de ganar carreras Cuéntanos un poco tu manera de practicar, de prepararte, porque hemos visto que has emprendido un nuevo negocio por ejemplo, también cuéntanos acerca de eso Sí, estoy empezando con Savage Training, un centro de entrenamiento, no es un gimnasio la verdad me di cuenta el año pasado que a base de preparación física y mental mejoré mucho mi desempeño y pues lo seguí haciendo, cada vez me fui metiendo más en el mundo de la preparación física para cualquier deporte, diferentes deportes y nos atrevimos a brindarle a la gente una verdadera preparación física yo creo que este resultado demuestra que los pilotos necesitamos tener buena preparación yo creo que es la diferencia que tengo con varios pilotos que no entreno para verme bien o para estar musculoso yo entreno para tener desempeño y pues es lo que estamos ofreciendo ahí en Savage Training los invitamos a que nos busquen en Facebook, si les causa curiosidad es para cualquier deporte pero pues yo concentrado en las carreras, al final es mi objetivo principal Al final ya nada más dinos tus redes sociales y un saludito para nuestros amigos de Sportcar claro que sí, me encuentran en Robelo28 en Twitter, Rubén Robelo Facebook en Instagram encantado de platicar con ustedes, de estar en contacto, los esperamos y pues agradecer también a Sportcar a ti por siempre estar pendiente de mis resultados y de las carreras Javi, vistiendo otros colores exactamente, muy contentos de hacer el anuncio que tenemos un nuevo patrocinador para esta temporada 2016 la Serena, conmemorando el 50 años del plan DN3 que como ustedes saben es un plan que ayuda en casos de desastres de todo tipo y la verdad estamos muy contentos y con mucho orgullo de portar esta camiseta del ejército Oye, en el campeonato pasado tú te quedaste segundo ahora cuéntanos, ya vas por el primero, ¿no? exactamente, nos quedamos con el subcampeonato me puse una meta relativamente sencilla, nada más necesito quedar un lugar adelante que lo del año pasado, que pues ojalá es ser campeón estamos contentos de llegar aquí a la primer fecha en Guadalajara que el año pasado afortunadamente pudimos ganar entonces creo que traemos ahí buena rachita y esperamos poder repetir este año Oye, ¿cómo ves al equipo? No, pues qué te puedo decir, traemos un gran equipo el apoyo ha sido increíble de los mecánicos, del ingeniero, de los dueños creo que hemos demostrado que somos los mejores Rubén Robelo está ahorita en primer lugar, yo estoy en segundo lugar creo que se habla muy bien de todo el trabajo que se ha venido haciendo es muy bonito llegar aquí a la pista y ver que nuestros coches no están batallando en comparación con los equipos, que ya llegó todo bien armado, bien hecho y pues bueno, la verdad es que estoy muy orgulloso, muy contento de pertenecer a esta escuadra de Tubi Racing Últimamente has estado muy metido con colaborar por buenas causas o cosas así también, háblanos de eso Exactamente, pues muy contento, muy comprometido con esa situación ustedes saben que yo pasé por un tema un poquito complicado con enfermedad y pues bueno, eso también me hizo querer hacer algo por los demás, es muy padre poder ayudar y sobre todo gente que lo necesita de muy bajos recursos y pues bueno próximamente le estaremos pidiendo su apoyo viene una muy buena campaña con unas pulseras bien bonitas que bueno, vamos a pedir que nos echen la mano para comprarlas y ayudar a todos los niños Javi, muchísimas felicidades y también ahí estaremos apoyándote, ¿algo más que quieras agregar? No, muchas gracias a todos, gracias siempre a Sportcar por el apoyo muy contentos y bueno, apuesten por el número 50 que vamos a dar de mucho de que hablas Abraham, ¿cómo estás? Bien, contento de regresar de aquí a la pista ya teníamos tiempo de ausencia y bueno, ya lo extrañábamos la verdad Oye, cuéntanos, ¿qué mentalidad traes para esta carrera? Definitivamente las expectativas son muy altas el objetivo del equipo siempre es ser competitivo estar hasta adelante y tratar de siempre ir por la victoria ese es el objetivo, es lo que estamos trabajando, es lo que estamos tratando de hacer y creo que vamos por buen camino, el coche se siente muy bien y tenemos bastantes posibilidades de estar muy fuertes en la carrera Digo, siempre tienes que estar trabajando hay que aprovechar el año de desarrollo que tuvimos el año pasado creo que nos ayuda mucho para saber qué hacer, qué no hacer ayudar a tratar de corregir algunos detalles, algunos errores que tuvimos el año pasado pero creo que estamos bien creo que el equipo ha trabajado en esos detalles que tuvimos el año pasado para estar mejor y para tratar de que no pasen este año y ser mejores, obviamente Oye, dinos tu opinión del campeonato Muy buen campeonato, la verdad, una gran serie creo que la organización está haciendo buen trabajo para que esto siga creciendo nos falta mucho por hacer, pero creo que vamos por buen camino felicitar a todos los que hacen posible esto y agradecer a Arris, a Telcel por todo el apoyo creo que son una parte fundamental y muy importante de este campeonato Háblanos ya nada más por último de un negocio que por ahí empezaste Sí, contentos, estamos trabajando con Fit Truck un camioncito de comida natural comida saludable que pusimos allá en Monterrey nos ha ido muy bien, gracias a Dios creo que hemos tenido muy buena aceptación y al final de cuentas es el tipo de comida que solía comer o que suelo comer tratar de buscar opciones buenas, opciones naturales opciones limpias, más que nada libres de proceso, exactamente libres de proceso, de azúcar, de grasas las cosas que te hacen daño al final de cuentas y bien, la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta y bueno, estamos alternando aquí con las carreras y muy contento por ese lado Por último, nada más tus redes sociales y un saludito para todos tus amigos de Sportcar Claro que sí, agradecerles a todos nuestros amigos de Sportcar por todo el apoyo que me sigan ahí en mis redes sociales en mi Facebook con Abraham Calderón la página, la fanpage Instagram y Twitter como Abraham Calderón con U al final